Entré y vi al jurado y vi la sala vacía y yo venía de una sala donde estaban todas mis amigas. De vuelta como que me sentí sola. ¿Cómo que pasaron? El viaje es increíble. Nos olvidamos, eso fue lo mejor, nos olvidamos de todo. Lo disfrutamos cada día hasta que llamaste. Y que se vuelvan para Buenos Aires lo antes posible. Pero hasta ese es el logro. Corpa. Como todas las decisiones bravas de la vida, está bueno estar acompañado de los que nos quieren en serio. ¿Dónde está mi lady que la voy a tener que tener a UPA? Afo empezó a hablar, me acuerdo que me dijo que... La verdad que estamos muy, muy pero muy orgullosos con todo el trabajo que hiciste. Bailaste espectacular. Cantaste espectacular. Y todo lo que me decía era muy positivo. Entonces yo dije, bueno, cuando te dicen que está todo bien, es medio un consuelo porque te van a decir, pero bueno, hay que decidir cinco personas. Y bueno, la verdad que es algo subjetivo. Estamos armando el grupo que creemos que es mejor. Y bueno, llegó el momento de comunicártelo. Viri, sos parte del grupo. No. No, no. No, no, no. Venía de seguridad, de miedo, de pensar que ya estaba todo perdido. A quedaste dentro del grupo y no lo podía creer. Salí de ese cuarto, empecé a saltar descontroladísima, hasta la empujá a mi mamá. Y no podía gritar porque estaban las chicas en el otro cuarto que no podían enterarse. El grupo de las popstars ya tiene a su segunda integrante. Desde un principio se destacó por su presencia. Y cuando tuvo que probar sus cualidades artísticas, demostró que con su talento no se quedaba atrás. Siempre se llevó muy bien con sus compañeras y brindó todo su afecto a las demás. ¡Gracias!